Wow, solo he de decir wow, menuda cinemática, de las mejores que he visto del wow, madre mía que cinemática En serio es de las mejores que he visto Joder Wow, pero joder, y como muere Varian, madre mía, eso si es una muerte Ah, preminos, estas bien, me alivia Me alivia que salieses escondida de aquel baño de sangre Hemos perdido a muchas mujeres y hogares de bien allí Den Gris aprieta los dientes Maldita sea la horda por dejarnos a merced de la región Hoja de mago de vanguardia de ventormenta Vale No he abandonado la cubierta de este barco desde que volvemos La flota debe estar lista para el combate No sé cuándo se necesitará nuestra ayuda Pero estaremos listos para cuando llegue ese momento El día 30 A decir, agradezco la dictación Los demás están presentando sus respetos a Varian Pero yo no soy capaz de mirar a este féretro Ni a su hijo Varian me entregó una carta que le escribió Anduin Por favor, llévasela de mi parte A Anduin, por favor, llévasela de mi parte Objetivos de misión Entrega la carta del rey Varian a Anduin Su hijo Te es el comandante Crowley Te escoltarán hasta la fortaleza No tengo No tengo Que quedarme a supervisar los preparativos Cuando entregues la carta Dale el pésame de mi parte a Prim Al rey Anduin Al rey Anduin Bueno, no me gusta mucho este rey Pero es lo que hay Espero que Que se pongan las pilas Bueno Ya te aviso A ver, que han dicho Ya he visto al padre enfadado otras veces Pero nunca así Está consumido por una enorme sed de venganza Todos los gildianos sentimos ira Joder, que pesaditos son los de comercio En serio Bueno Hostia, que guapo, ¿no? Los personajes estos Este es un cazador de demonios, ¿no? No está mal Bueno, vamos a ir así a pata ¿Vale? Sé que podríamos ir volando Pero prefiero ir a pata Joder, es que en serio Es brutal la cinemática Me ha impactado, la verdad Me esperaba No me esperaba Me esperaba un inicio más grande Pero la cinemática La cinemática es Es una de las mejores que he visto, en serio Rey Varian Wow Un yu cobonar protegiendo a su pueblo Era un auténtico rey Pobre, tonto Y tanto Hay que llevar la carta a este Bienvenido de nuevo en Tormenta Primino Me alivio a comprobar que has escapado de la costa abrupta con vida No podríamos permitirnos el lujo de perderte Ya, eso se lo dirás a todos Cabronazo A pesar de que mi padre era una estrategia experimentada El sugerito fue masacrado En la costa abrupta ¿Cómo vamos a vencer? No está sobre nuestro mi rey Estamos contigo Por supuesto Con el regreso de los Hilari Dispondremos un arma muy útil Fuisteis muy inteligente de aceptar Ya se ha olvidado la atracción de la horda Bueno, a verlo es esto vosotros Yo me lo voy a leer para mi dentro Pues que en serio Aquí están todos Se supone que vamos a tener que enfrentarnos a Malfurion Creo, ¿no? No, a un clon de Malfurion Si no vi mal en la guía de aventuras Y la verdad Me mola Joder, es que son brutales Los personajes estos Las dos tempranos descubriréis La verdad Todos lo haréis Eso puede ser algo importante Vale Bueno Pues ya hemos terminado A ver que nos dice ahora León caído Anduin suspira Y lee la carta de su padre Se le llenan los ojos de lágrimas Y pasa un momento en silencio Gracias por traérmela, Primenos No te imaginas lo que significa para mí Ojalá Zingris se hubiese sentido con fuerza Para dármela a él Pero solo busca venganza No le culpo Ni a Jaina Pero debemos encontrar una solución mejor Cambiemos de tema Me alegra que estés aquí Necesitamos a héroes como tú En muchas batallas que quedan por liberar 7 horas con 70 platas Completamos Bueno pues chicos Ah mira no Demonios en nuestro seno El rey muestra su sabiduría Al centrarse en la amenaza de la legión Primenos incluso Ahora los demonios avancen contra nosotros Los Hilari ayudarán a la causa de la alianza Creemos que han puesto sus miras en evocaciones clave En torno a cero De hecho ya podrán estar entre nosotros Siento que están cerca Proteger Castilla y Ventormenta de la legión Galardón de la casa del... Oh, un avalorio Mola, mola No dejes que te traicionen a tus ojos de mortal La legión ya está entre nosotros Ya es que no me daría cuenta de lo que es realmente demonio Demasiado tarde, Hilari ¿Se dio tanta peña? Demonios en la sala del trono Hay que proteger al rey Destruir sus portales Echad a la legión Antes de nada quiero ver al rey Al nuevo rey, vale Me interesa No sé por qué pero La gente también lo está viendo No está mal el nuevo rey la verdad Está bien Está bien hecho Pero no es de mi tipo No sé Pues lo que está haciendo ahora está haciendo lo más sensato Que es no dominarse por la venganza Pero a ver lo que pasa después Es lo que realmente me interesa a mí No lo que pase ahora Sino lo que pase luego Me voy a sacar aquí la mascotita Para el siguiente Bueno, para el siguiente Para la expansión Imagino que ya tendré Puestas bien las cosas de De mi clase nueva y demás Pero a lo mejor la grabo con Con el cazador que estoy subiendo de nivel Destruye el portal Vale Está aquí al lado Vale Destruye el otro portal de la región ¿Dónde está el otro portal? Vale Del patio Allí al fondo Sí Imagino que sí Todo el mundo Todo el mundo lo está haciendo Pero ¿Dónde está el otro portal? Si Vale Yo creo que aquí va a estar En este patio aquí Míralo Si lo marca aquí Todo Ah, no Pero Imagino que sí que estará aquí ¿Dónde podría estar, chicos? Ah, pues mira Sí que está Vale Ya podemos entregar la misión Pero vamos a cargarnos a este ¿Por qué? Porque quiero Sinceramente no puedo Otra cosa Porque quiero y porque puedo Entragar la misión Bueno, vamos a ir aquí Este ataque e incluso la batalla de la costa bruta Solo es el comienzo de la campaña de la legión Si no encontramos un modo de detenerla Perderemos todo lo que Estaron mi padre Y los demás líderes Necesitamos el apoyo De los Silari Guarardón de la casa de Grimm Muy bien Aliados Silari Al principio no tenían la certeza De si dejara entrar a Silari La ciudad Era sensato Pero podrían habernos salvado la vida Autorizar los cazadores de demonios A establecer un campamento temporal En el bar Tío de los Magos Me gustaría Que fueses mi enlace personal con ellos Ve a darles las gracias por su ayuda Y preguntarles Cómo podríamos devolverles el favor Una cosa Mantén abiertos los ojos Han logrado dominar Un terrible poder Y debemos estar preparados Por si los consume La oscuridad interior Objetivos de misión Reúnete con el representante De Silidan En el barrio de los Magos De venta o de menta Vale Vamos a ir para allá Vamos a salirnos aquí al patio Para ir más rápido No sé si sabéis por qué Pero si salís aquí al patio Cogeis puntura Subís Y para el barrio de los Magos En vez de estar Dando por El pasillo Este Hace por aquí Haces esto Que es muchísimo más fácil Y bueno Sinceramente No está mal El evento Reexpansión Pero no es de mi agrado Sinceramente ¿Vale? Bueno Este me agrado Porque las cinemáticas Son brutales Sobre todo La muerte de Varian Yo pensaba que Cuando Sí, sí En la muerte de Varian Digo En la muerte de Varian Ha sido Impresionante Con como lo han hecho A ver Donde han Colocado aquí El campamento base El campamento base Hostia puta Madre mía Menudo campamento Y cuánta gente hay aquí Aliado Sigari Por las salpicaduras De sangre Puedo ver Que Yis Te mostró Los demonios Confío En que El joven rey Está salvo Nos queda mucho Por hacer Luego Mucho más Protege El frente Interno La legión La legión No solo Ha invadido La ciudad Su mar Se extiende Por hacer Y amenaza Los confírios Más lejanos De nuestro mundo Debemos encontrarla Y detenerla Allá Donde alcance Su seguridad Por supuesto Hemos enviado Exploradores Por el mundo Para que Conserven La actividad De la legión Cuando se detesten Cuando detesten Una invasión Marcaremos Las ubicaciones En el mapa Marcaremos Las ubicaciones En el mapa Hace sufrir Hace sufrir Priminos Objetivos de misión Abre el mapa Para encontrar Una invasión De la legión Activa En Calendar O en los reinos Del este Dirígete Hacia El lugar De la invasión Y detén A los demonios Vale Pero Esto no se puede hacer Ahora mismo No se si lo saben Pero esto no se puede hacer Ahora mismo Y esto Si si Acércate colega Veo que tienes Cosas Bonitas Que necesitan Mi camarada Te va bien Algunos evalorios Oh Esto veis El fragmento Del vacío Y esto que es Ahora Chorro Así que es Un equipo Si Es un equipo Oh Mola 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 Pero Espera Imbuye Un arma De invasión De la legión Con el poder superior Hasta 725 Una apariencia Del conjunto De armadura De tela Imbuida De belleza ¿Tú sabes Que es esto? Madre mía Es una brutalidad Vale Aquí habíamos recibido Esto Vamos a verla Simplemente Bueno No está mal No es de No es mi preferida Pero no está mal Obviamente No me la puedo poner Le he dado Sin mago Repele a la lección Sí Muy bien Pero para repetir Tengo que esperar Una hora Y 30 minutos Chicos Así que Lo que vamos a hacer Es ir A la jam Dejamos el personaje Ahí Me voy a poner A levear Con Un personaje Mío Y cuando Esté Ya listo Pues Lo grabaré Pero vamos Que esto será Para el siguiente El siguiente episodio Me imagino Vamos Así que bueno Chicos Nos vemos en Invasión Bueno gente Me he encontrado esto Cuando venía Para La invasión Esta que hay aquí Vale Que Es dentro de una hora Y 20 minutos Y bueno Vamos a Ayudar aquí a la peña A hacer esto Vale Que tiene que ver Con la lección Hostia 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 Vale 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 aquí claro es que yo tengo puesto Es que yo tengo esto de aquí Bueno Mientras que estoy aquí imagino que me da que me seguir andando Las mierdas estas vamos a ir para allá Vale chicos Me siento mucho Es que he intentado ir Básicamente intentado hacer La locura extrema Hacerme esto de aquí a aquí y me he muerto y por eso me he muerto y he intentado ir para acá en modo fantasma pero también da fatiga y tal y cual y no he podido Es que bueno Lo único que me queda es básicamente esperar a que esto baje a cero vuelva a tener mis puntos de vida a tope Y ya después de eso pues seguir jugando normal y ya está Pero bueno No pasa nada Sinceramente no me preocupa Me daño ahora mismo es pésimo las cosas como son Pero bueno mientras vamos esperando a que la gente se vaya haciendo esto Aunque realmente vale fase 2 Comandante demoníaco Y yo con estos pelos La madre que lo he espalido Esto imagina ¿no? Vale Cuatro minutos me quedan Para aguantar Cuatro minutitos chicos Cuatro minutos Bueno Eh No 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 Voy a ponerme esto Voy a acceder aquí una mesa Lo veo imprescindible Sinceramente No Por favor Pesadilla Demonios Ahora No No me voy a acceder a juegos Vale Estoy en combate Que bien Eh Vale Es que estoy Estoy Tengo que estar súper preocupado Por el simple hecho de que si me toco una de esas Estoy muerto No quiero volver a venir Principalmente Principalmente eso No quiero volver a venir No es poco otra cosa Si tengo que volver a venir Hostia puta Estoy de volver a venir Lo he hecho daño a un horda Sin querer Porque pensaba atacar a Este pagará por su credencia Vamos a moverlos un poquito A poco quiero moverme mucho Porque no es necesario Pero Si lo es suficiente Para hacer esto Así revivimos Así ponemos la masculina A tope de vida Fuerzas de la legión Repelidas Fase 3 Son 4 fases Chicos Aún no podemos vencer Campeones Liberadas Amnistras tierras De la presencia demoníaca Vale ¿Cómo? Pregunto Que a lo mejor es una pregunta tonta Pero Dos minutitos Para que se me quite Esto Vamos a tomarnos algo No me jodas En serio En serio Bueno Pues nada Vamos a volver otra vez para allá Bueno Si tampoco es tan Raro Pero bueno Tengo que volver aquí al cadáver Esto es lo que más odio del huevo Volver al cadáver Lo deberían poner Aunque sea de apago Me da igual Yo lo pagaría ¿Sabes? Poner Unas piedras Que O unos papiros O lo que sea Que te permitiesen resucitar En En cuanto mueres Bueno En cuanto mueres No A los 30 segundos Aunque sea En cuanto mueres Sería una bestialidad Pero Cuando mueres Veo 30 segundos 30 segundos Puede pasar Muchísimas cosas Que no permitiesen Ponerlo en VG Y en Y en arenas Y ya está Menuda estructura Menuda estructura Tenemos aquí Cosas más Tochas No he visto Vale Ya estamos Contra Vale 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 Este ya está ¿No? Que no se ve un carajo Vamos para allá Vale Aquí tenemos A enemigos Facilitos Difíciles Normales Normales Aquí no me llega De puta madre Pero se va ahí Voy a poner Lo que siento El arma de poder En el suelo Simplemente Por Obtener más poder Pues Vaga la redundancia Y cárganos A este Tipo Rápido Vamos a Cárganos A esto ¿Cuánta vida Tienen aquí Los señoritos? Es que Hostia Tienen casi Un millón De vidas Es que Es como Un jefe Bueno La vida Es que no Vamos Aquí Esto es un Gente que ya Se ha hecho El cazador de demonios Está jugando Con él Voy a Soltarle aquí Una pica Glacial Vale De acuerdo Usted Que guapo ¿No? Las mismas animaciones Se han marcado aquí Los chavales De Blizzard De Activision Blizzard Perdón Activision Blizzard Bueno Esto de aquí Vale 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 Aquí hay que ponerse Una runa Una runa Ponemos esto Ponemos esto Vale Ahora va una pica Pero vamos De calle De acuerdo De acuerdo Ehm 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 Ya tenemos Un 52% De la fase Esta ¿No? Ehm 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 Lo que dura la invasión Entonces Mejor dicho Tiempo restante Si es lo que dura la invasión Ok Pero que no se es lo que le da al final de la invasión Puede ser que te da una mierda ¿Sabes? Y no sirve para nada esto Intentaré básicamente grabar las Dos invasiones Vale Obviamente Hoy no Pero Si Intentaré grabarlas Lo veo necesario Solamente ¿Dónde está aquí la gente ahora? ¿Se ha ido? ¿O qué? A lo mejor están Vean Aquí están Donde veas brillitos Es donde están Ah pues no A ver Ahí no están Yo que sé Bueno Me pinta Si lo vayan haciendo Me da igual Donde estén Pero Quería saber Más o menos En la localización Para yo también Estar con ellos Vale Estaban aquí adentro ¿No? Si Tiene toda la pinta De que hay todo aquí adentro Vale Nos queda nada Para Para hacerlo Nos queda Casi nada 18% Nos queda Bueno 17% ahora Imagino que bajará Un poco más Cuando nos hagamos A estos de aquí Si Lo grandes Valen mucho En teoría ¿No? Vale Pues lo que veo No dan loot Los enemigos Y eso No me gusta Mucho Sinceramente Que no den loot Deberían darlo Vale Ya está Al 90% Esto Al 91% ¿Vale? Vale 92% De acuerdo Que hay que cargarse A todos los que hay en la zona Imagino ¿No? Pues nada Cargaremos a todos los que hay en la zona De acuerdo Nos quedan 3% Chicos 2% Vale Fase final Señor demoníaco Derrotado Vale ¿Dónde es eso? Pero yo no tengo Mejor idea ¿Dónde es? Vale Aquí los amiguitos Parece ser que sí lo saben Así que Vamos a ir Con ellos He llevado más rápido que yo Porque yo no tengo comprado Los 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 Las Velocidades Las monturas Hay que ir aquí Lo que tengo que comprar Me lo hago por supuesto Pero Uff Puestan 5.000 cada una Bueno 4.000 y pico Casi 5.000 Puestan cada una Con 10.000 Y no es plan En este momento No tengo Suficiente pasta en el juego Como para Desafir Es que tengo 800 Sobre este pasta Vale Vale Ponemos esto 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 Y empezamos Tiramos esto Vale Venga Venga Dame una pica Bien ¿Cuánto ya tiene esto? Tres millones ¿No? Sí Tres milloncitos No, no Qué cojones Tres millones Ah He visto al final Un tres Y me he quedado Tres millones Joder Epale ¿Dónde vas tú muchachín? Atacándome a mí Vale Voy a poner aquí El escudín Y seguimos Vale Ya me he quedado Que no se reinicie Por favor No me jodáis Vale No me jodáis Que me ha matado Bueno Pues espero A que A que se haga Sí Ya está Simplemente Para ver Lo que hace Vamos Que ya Que ya Ya es vuestro Chicos Ya es vuestro Vale Esto ya se lo paro En nada Venga Veamos Vamos Venga Ya lo tenéis Ya lo tenéis Vale Enférate a la legión Si pudiese compartir El maldito logro No hay cojones Lo quité igual No se puede, ¿no? Ah, sí, sí Si se podía Pero si le quito esto Vale ¿Y qué me han dado? Aparte del logrito Nada, ¿no? Una gracias Y para ante Bueno, chicos Pues ya habéis visto La La invasión De la legión De Los reinos del este Otro día Traeré la de Calimdo Y bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Like si os ha gustado Disle si no os ha gustado Suscribiros Lo mismo aquí Claro que no voy a usar El personaje Ahora mismo Voy a tirar una piedra A hogar Y vamos a ir Una piedra a hogar A Arran Y vamos a ir A Vizendo Ventormenta Así que ahora nos vemos Bueno gente Ya estamos aquí En los reinos del este En Ventormenta Y Vamos a ir A Ya iremos A reparar Vamos a ir aquí A la base De los De los Estos No Ahí no Lo has logrado Has impedido Una invasión Ojalá nuestra campaña Acabara con esto Pero la región No descansará Hasta que la estudiamos O ella a nosotros No bajas el ritmo Impide que Más de esas De Despreciables Invasiones Priminos Ah Impide más de esas Despreciables Invasiones Priminos Los Lenguavermis Que Mantenemos Cautivos Recomenzarán Tus esfuerzos No entiendo Ah Así que Esto es lo que Ah Vale Entiendo Lenguavermis Entiendo O sea Cuanta más invasiones Yo me haga Mejores cositas Ganaré aquí Ok Entiendo Vale Pues me voy a hacer Básicamente Todo Bien Me voy a hacer el equipo Este entero Si No sé por qué Pero me lo quiero hacer Reúne Todas las Exparencias Del conjunto Armadura De placas Build De placas Forja Build Reúne toda su experiencia De conjunto Maya Anillas Build Reúne Armadura De cuero Armadura De tela Esta es la que yo necesito Con este personaje Y esto Voy a subirme No sé O cualquier cosita Pero bueno chicos Nos vemos en la siguiente invasión Adiós H Gracias.